A la ciudad de Santa Marta quiero agradecerle como comandante del ARC Simón Bolívar por haber visitado las cubiertas de este buque durante cuatro días de permanencia durante el marco de las fiestas del mar en la ciudad de Santa Marta. Agradecer a los más de 5.500 ciudadanos que visitaron las cubiertas del buque más grande construido en Colombia, buque con capacidades científicas y buque con capacidades para ir a la Antártida. Espero que haya sido de su gratitud conocer este buque que con manos colombianas cada día nos permite crecer más en la industria naval. A la ciudad de Santa Marta quiero nuevamente felicitarlo en sus 499 años en nombre de la Armada Nacional, la Dirección General Marítima y el ARC Simón Bolívar. Y como tripulante de esta hermosa ciudad nos gustaría acompañarlos en sus próximos 500 años para seguir al lado de los samarios visitando nuestros buques, conociendo la Armada Nacional y las capacidades de nuestra Dirección General Marítima. Un feliz cumpleaños de Santa Marta y muchas gracias por este gran recibimiento al Buque de Investigación Científica ARC Simón Bolívar.